Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Yepes Alzate, tengo 27 años, soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín, en este momento me encuentro viviendo en Bogotá porque me interesa entrar en el mundo de la televisión y del cine, entonces Bogotá es una ciudad que digamos que aquí se mueven los medios de comunicación, la televisión, entonces por eso vivo aquí, estoy muy interesada sobre todo al entrar en el mundo del cine, me, bueno, ahora estoy haciendo una novela, un proyecto con el canal RCN, se llama Pura Sangre, hice el año pasado un proyecto con el canal Caracol, una novela que se llamó La Diva y ahorita, pues, a ver, hay una cosa y es que en Colombia se hacen novelas, muy comerciales, se venden muy bien afuera, es por eso que no hay tantas posibilidades de hacer cine aquí, pero a mí me gustaría mucho más hacer cine porque creo que en una hora y media o en dos horas se logra contar una historia y se logra llegar a un público con una historia específica donde se puede narrar, o sea, no sé, se puede jugar con el cine, parece que se puede jugar con los sentimientos, se puede jugar con una persona, es mucho más cercano, me encantaría conocer México, les mando un beso, también fui modelo y estoy graduada como periodista, como comunicadora social.